Vamos a hablar de básquetbol a continuación, Colo Colo es el campeón del básquetbol chileno, todavía está por supuesto celebrando toda la hinchada Colo Colina, los Alvos derrotaron a Deportes Castro en el quinto y decisivo duelo de la serie final de la Liga DirecTV. Vaya Spalm. Y tenemos nuevo campeón parece Marcelo. Señoras y señores, ya no se juega más, quedan 22 segundos, los Alvos levantan la copa, los Alvos que volvieron esta temporada levantan la copa. No estaban en el básquetbol chileno hace 19 años, cuando ganaron esa final en la Tortuga a Petro. Hoy aparecen, aparecen con todo. El club social y deportivo Colo Colo es el nuevo campeón de la Liga DirecTV, Vaya Spalm. Tras 19 años, Colo Colo volvió a gritar campeón en el básquetbol chileno. Tardaron casi dos décadas para que el cacique fuera el mejor de todos y justamente en la temporada en donde volvieron a los torneos esteros. En una final de infarto y como en un guión de película, Colo Colo le arrebató el campeonato a Deportes Castro como forastero, ante más de 2.000 personas, en el gimnasio fiscal chilote y con la atención de todo un país. Los de la isla grande de Chiloé llegaban invictos como local con 16 triunfos consecutivos en su reducto, pero fallaron en el más importante. Colo Colo estuvo imparable, concentrado y con el hambre de un equipo que estaba solo minutos de dar vuelta una serie que parecía perdida. Mérito de un equipo que luchó hasta el final en esta llave, a pesar de estar 2 a 0 abajo. Un cuadro que se hizo fuerte en Maipú con dos sendas victorias y que no desaprovechó la última chance en el juego final. Justamente en este duelo apareció la figura de Franco Morales, algo apagado en los primeros partidos, pero mostrando su mejor faceta en el fiscal de Castro. A Morales se sumaron los aportes de Maculo, Carrasco, Valencia, Ledema y compañía. Por los locales, Terence Thomas parecía perdido y solo Gonzalo Velázquez llevaba la ofensiva a Chilota. Tras 20 minutos jugados, la ventaja era para Colo Colo, pero el tercer periodo sería vital. El cacique le ganaba 27 a 9 en ese cuarto Castro y ya acariciaba el título. Los albos se sentían muy cerca de ganar esta final. Así lo demostraban sus jugadores, incluso hasta el punto de arriesgar su propio físico. Tena gana en defensa, se vienen los chilotes, oh! Sí, cuidado, se golpeó muy, pero muy fuerte. Sí, parece que sí. Franco Morales, sí, señor. Camilo, tú estás cerca, ¿no? Sí, sí, es un corte en la frente. Aquí lo vemos, fíjate. Es evidente, muchacho. Mira, aquí estamos viendo a Franco Morales, pero... Esto es Colo Colo, esto es Colo Colo, sacrificio, sangre, todo. Pusimos unos huevos enormes. Le quitamos el invito acá, creo que nadie la había ganado acá, ganando por 20 puntos. Hicimos las hallas que nadie creía. Le ganamos a Tarca allá, le ganamos a Conce con tres jugadores menos. Le ganamos a Kea cuando lo daban por muerto. Colo Colo daba una muestra de carácter y salzaba con un triunfo en un lugar inexpugnable durante todo el campeonato. Para muchos, mérito de los jugadores. Para otros, la mano de un técnico que lo ganó todo en la temporada 2014-2015, Gabriel Chamberer. No tengo palabras, estoy más que contento, emocionado. Nada, solamente felicitar a los jugadores, a los dirigentes que me dieron la posibilidad de, estando sin trabajo, de poder hacerme cargo de esto. El argentino sumó dos títulos con la Universidad de Concepción tras ganar la Lib Centro y la Copa Chile. Y ahora, con los salvos, cerró un año soñado. En ningún momento pensaba que podía pasar todo lo que pasó. Pero bueno, como dije montones de veces, el trabajo este es así. Por ahí como en estos momentos emocionados y contentos y en otros momentos muy ingratos. Pero bueno, el tema es tener la cabeza fuerte, el apoyo de la familia para seguir adelante, no caerse. Y seguir creciendo en lo que uno hace, que es trabajar y brindarse al máximo por el equipo. Chamberer junto a su cuerpo técnico, conformado además por Sandro Figueroa y Fernando López, celebraba un título más que esperado por todos los hinchas salvos. En Deportes Castro, la tristeza de haber tenido la primera opción de campeonar. Una tristeza lógica, nosotros nos queríamos llevar el campeonato. Y más que orgulloso, pedirle disculpas a la gente. La gente vino con toda la ilusión de llevarse el campeonato. Nosotros no fuimos capaces de lograrlo. Teníamos toda la intención, trabajamos durante todo el año con una convicción de poder lograr el título. Lamentablemente no lo hicimos. Nos queda nada más que pedirle nuevamente disculpas a la gente, porque ellos realmente estuvieron preocupados. Se levantaron temprano, hicieron colas de 4 o 5 horas. Es triste, es triste no poder darle otro título al deporte, pero el básquet tiene revancha y esperamos una revancha pronto. Yo creo que teníamos un equipo más largo. Bastante experiencia, que es importante en las finales. Y sobre todo la defensa, lo dejamos en 70 puntos, que es muy importante. Va a costar no emocionarse ahora, pero lo importante es que salimos campeones. A pesar de que nos complicamos en el último cuarto, por suerte teníamos una cuenta de ahorro bastante grande y no nos pudieron alcanzar. Como dices tú, me saqué bastante de espinitas clavadas de varias finales perdidas con Boston. Pero también para llegar a las finales, para perder las finales hay que llegar a las finales. El cacique gritó campeón luego de 19 años. Tras ese recordado título en 1996. Y que ahora este grupo vuelve a escribir con letras doradas y que seguramente quedará grabada por mucho tiempo. ¡Colo-Colo campeón de la Liga Nacional DirecTV by Spalding!